En este día tan especial para los estudiantes de tercero de bachillerato, un día en donde se da a conocer la 48ª promoción en 53 años de trayectoria educativa. Estudiantes que hemos visto que estos 6 años han dado todo de ellos para estar este día aquí. Felicitarles a los estudiantes hoy bachilleros de la República y desearles todo el éxito y la sabiduría, ya que hoy se cumple una meta, pero en 10 a otra, que tendrán que llevarla con toda la humildad para que llegue a ser futífera para ustedes. Queridos graduados, permítanme terminar visitándoles nuevamente a ustedes y a sus distinguidas familias. Este es un gran día para todos. Sigan su camino, pero sepan que el Alejandro Andrade siempre será su casa. Y continúen agradeciendo el nombre de nuestra unidad educativa. Los señores miembros del Consejo Ejecutivo proceden a declarar bachilleros a los señores estudiantes que han forzado el tercer año de bachillerato en el periodo lectivo 2018-2019. En la Especialidad de Ciencias, Figura Profesional, Ciencias y Técnicos Agropecuarios, Figura Profesional, Producción Agropecuaria, quienes han cumplido con todos los requisitos señalados en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en Vigencia. Siempre nos colma a todos de orgullo recibir a los graduados de cualquier nivel, pero a nivel de bachilleros es un acontecimiento muy especial. Este es el inicio de la educación superior o tecnológica. Algunos quizás determinen estudiar tecnologías para ingresar más rápidamente en la vida laboral, pero toda opción es necesaria y cualquiera de ellas será muy bien recibida por la patria. Aprecio al mejor egresado de la 48ª promoción. Realiza la entrega el rector de la unidad educativa, licenciado Patricio Murillo, al estudiante Murillo Quesada Jason Steele. En este día tan importante para nuestras vidas, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Dios por protegernos en todos los momentos de nuestras vidas. Asimismo, quiero agradecer por la designación como mejor egresado de la promoción 2013-2019. Este logro es muy importante y significativo para mí. Ha llegado por fin este día tan anhelado, tan esperado, y aunque hoy exista duda por ser, por saber, que vendrá, debemos hacer una pausa, pues para nosotros solo existen palabras de felicitación. Hoy somos los protagonistas de esta etapa, que llega a su fin. Ahora es que apenas comprendemos que todo lo que ustedes han hecho por nosotros fue por amor. A mis compañeros, lo único que resta decirnos es, nos vamos a extrañar mucho, mañana y siempre seremos amigos. www.agiras.net.es El portal de Girón